Allá vamos para... ¿Dónde vamos para Custamanga? Para Los Capires, para San Lucas. ¿Para San Lucas? ¿Vamos? ¿Ya? ¿Qué vas a cambiar? Vos, para... Pasamos a una frontera allá. O para allá, o para la Púrpura. Chema. Esa es una frontera. Pero está frío. No es así. ¿Verdad? ¿Se van a comer? 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 O sea... Parece que vamos a comer. Vamos pues. Ahí vamos. Vemos. Ahí como estamos. Muchísima gente. Aquí va el camión. El chofer. Todos los caminos.